... Nos vamos otra vez al barrio de Recoleta, Federico Núñez, trabajando en vivo, te escuchamos. Es una zona conocida porque es un barrio realmente muy pero muy coqueto, muchos edificios bonitos, más que nada sobre la avenida Alvear, una de las zonas tal vez más exclusivas junto con Barrio Parque dentro del ámbito metropolitano, dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con no muchos negocios, pero con algunos negocios que tienen que ver y están directamente vinculados en su mayoría a la venta de ropa para mujeres, ropa lógicamente de primera marca. Muy caras, claro. Como dije anteriormente, claro, muy pero muy bonitos, con las fachadas en su mayoría hechas a nuevo. Acá, por ejemplo, a mis espaldas tenemos un edificio realmente muy pero muy lindo, ubicado sobre la avenida Alvear al 1400, donde vos podés ingresar con el auto, bajarte, salir por la otra puerta, una garita de seguridad que acompaña el ingreso y el egreso de cada uno de los vehículos, con un hombre de seguridad en el interior de esta garita, con una barrera a la hora de ingresar al edificio, con cámaras de seguridad por todos lados, y con una calle llamada Parera, un tanto corta, simplemente tiene 200 metros de largo esta calle. En el medio de tanta coquetería, este improvisado santuario, armado justamente por los vecinos de este lugar, a la espera de un milagro, a la espera tal vez de una gauchada por parte de la empresa que comenzó hace aproximadamente 6 meses con esta obra y que nunca la terminó. Por eso las flores, por eso los globitos, un pozo que tiene un largo aproximado de 7 metros, una profundidad de 50, 60 centímetros aproximadamente, y un ancho también muy similar a las medidas recién mencionadas, 50, 60 centímetros. En el medio prácticamente una ironía, pero un pedido desesperado por parte de la gente. No solamente una obra que obstruye, fíjense ustedes, la rampa ubicada sobre la calle Parera, sino también que esto causa muchas molestias para los vecinos, porque queda realmente muy poco espacio dentro de la vereda para poder pasar. Fíjense ustedes, floritos, algunas flores, y en el medio la imagen de él, del gauchito Antonio Gil. Nos está agregando, Sebastián Tempone, que nos está mirando, un dato importante. Ahí en la zona, enfrente de donde estás vos, vive Graciela del Fano, vecina de este lugar. Correcto. Una de las damnificadas. Aquí en Diagonal, una de las torres grandes. Mirá si la zona se da paqueta. Una de las torres más grandes es la de Graciela del Fano, que vivía con Capozolo de Chidice. Es esta, es esta que describíamos recién. Con esta entrada muy bonita, este es el edificio donde vive Graciela del Fano. El edificio que supo habitar Matías Salé también. Ay, 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 un hombre casado, ahora ya es pasado. Bueno, edificio con vista al santuario, de ahora en más. Es así. Bueno, Fede, volvemos en minutos. Muchas gracias.